Salimos, prácticamente un segundo Comienza la vuelta de formación Gonza defenderá a la pole contra un chúcale que para mí ¡Oh! Alguien se fue ahí al pasto y creo que fue Oscar Le recuerdo a los muchachos que la vuelta de formación es para calentar llantas o para tocarse Igual estábamos pensando Sí, porque muchas veces se arruina la vuelta de calentamiento para cualquier piloto Y cuando empieza la carrera es muy importante saber el clima de la pista Si te golpean y te sacan de pista empiezas con la llanta sucia y frías totalmente Entonces eso hace perder de tu competitividad Y entonces a partir del inicio del campeonato Cualquier golpe en la vuelta de formación será sancionable Se ven acercan a los pilotos Y hoy en México está a punto de comenzar el gran premio de la pretemporada De la segunda división de RBL Bueno, entonces aquí nerviosismo Será que hay alguna batalla como la de Danilo y Gonza en Italia Igualmente entre Gonza y Chúcale hoy Comienza Un Red Bull se quedó un poquito atrás Se acercan a la frenada Se acercan a la frenada ¡Uh! Ese Red Bull se metió ¡Uh! Ese Red Bull se metió ¡Uh! Gonza creo que el Red Bull se pasó Creo que Osbos necesita Creo que Osbos Necesita tener una fuerte reprimenda o una ascensión Porque no se puede aventar así Dos veces avento a Gonza afuera ¡Uh! Ese parece que se cortó la curva a Gonza Chúcale a 1.5 de ventaja Con Gonza Mega guapo A 6 centésimas ¡Uh! Y se fue abierto ¡Un Red Bull! ¡No! ¡Toque! De Johnny Bético Con un Mercedes No sé qué pasó Creo que debe haber perdido el auto Johnny Bético ¡Uh! 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 ¡Toque! ¡Toque! ¡Ah! Juan Molina perdió dos posiciones Tenemos a otros persiguiendo a Navidio Ortega Chúcale ya En las últimas posiciones Ha ganado es Juan Molina Que ha ganado cinco posiciones Un poco más breve El primero que más perdido de posiciones Ha sido San Arribale Algo le debe haber pasado a Chuka Le ha perdido casi tres centésimas En unas dos curvas Viene perdiendo ahora tiempo Que gracias Un factor importante en la arracada Porque permitió que Chuka le lograra sacar esa ventaja Mientras se la atacaba ¡Uh! ¡Vuelta rápida de Gonza! ¡Vuelta rápida! 1.179.74 A un segundo 1.5 de Chuka Y no sé si han visto el trencito de Chichorias Detrás de Chichorias viene a Tudupu Juan Molina Y Oscar Efece Santos A... Tres segundos de penalización para Gonza Tres segundos de penalización para Gonza Lo mismo que le pasó en Italia Tres segundos de penalización para Zanativalen Tres segundos de penalización para Zanativalen Uy Oscar se le manda al... A Juan Molina Juan Molina la empiende ¡Uh! ¡Por dentro! Oscar, Oscar Tranquilo, tranquilo Tres muy bonito ahí Y ya Y ya Y empieza la pelea del DRS Venga guapo A un segundo ya De Gonza Y Gonza acercándose a Chukale Osva se acerca también a David David Ortega Con Osva Y la linda batalla Ya Entonces Red Bull Un Red Bull en quinta posición Y el otro lo vemos en En trece Treceava posición Recordemos que En los cinco primeros Los tres primeros tienen A VDRS Osva se acerca Los tres que le preceden Son ultra blantes Pero no creo que no le llega Se va por fuera Muy bien, muy bien Se respetaron Se han respetado Muy buena carrera No, lo tiene el de adelante Ya no lo va a alcanzar Se Y atrás viene Juan Molina Vamos, vamos a ser Cerca ya A un segundo Todos están a menos De un segundo Excepto por David Ortega De Vega Guapo Que lo tenemos a tres segundos Pero todos los Todos, todos, todos Oscar Pierde tiempo Pero todos vienen Muy pegados Tres segundos De penalización Para Chichorias Múltiples Advertencias Va a abrir El DRS Gonza abre El DRS Se acerca Se acerca Creo que se volvió A cortar la curva Ahí Gonza Otra Y le van a dar Otros tres segundos Veo a Gonza Ahorrando energía Que no debería Pero bueno Tres segundos De penalización Para Oscar Múltiples advertencias Pelea entre compañeros Del equipo San Andivalen Y Pambrejo Que no se despega De chat También Juan Molina Sobre sus orias Se le mete por el interior Si es oria El DRS Saca un poquito De pista Le gana Y gana la posición Ahí Tres segundos De penalización Para Chúcale No puede ser Chúcale Ahora se han Se han nivelado Se han nivelado Por tu logo Tres segundos De penalización Para Hortodogo Por múltiples Advertencias Gran carrera Interesante acción Por todos lados Muchachos de standard Muy parejos Gonza defiende Chúcale DRS Es una recta Muy larga Donde el DRS Te beneficia Muchísimo Y una frenada Bastante fuerte Lo cual Te puede hacer Bloquear Y perder Muchísimo tiempo No se acerca Lo suficiente Vemos la segunda Tenía el DRS Tenía el DRS En dos Tenía el DRS En dos Tal vez solo quería Acercarse Sí Chúcale Se acerca Se acerca Por dentro Le hizo un dummy Muy bien Rompió el alerón Se rompió el alerón Gonza Pero creo que ahí Bueno Fue más Imprudencia de Gonza Que Chúcale Porque Gonza Sabía que venía por ahí Y tenía que haber Este Bueno Sí Le hizo el dummy Él se lo comió Y le cambió la trazada Y se lo metió Del otro lado Gonza creo que Fue un poquito Muy Muy escéptico Al querer entrar por ahí Sabía que ya Estaba por ahí Y iba a haber algún toque Y iba a ser mucho peor Para Gonza Que para Chúcale Ahora tiene Tres segundos De pronunciación Para Sechorias Otros tres Tiene seis Creo Uh Toque entre Vega Guapo y Gonza Gonza tiene que entrar A cambiar al alerón Si no No va a poder así Uh Entran los dos Los tres Entran los tres Uh Pelean el pit David Ortega Se queda Osva se queda Tres segundos Cinco segundos De penalización Para Chúcale Por exceder La velocidad De los pits Todos ponen Ultra blandos Ultra blandos Para todos Van a hacer otra Para Gonza sale un poco Detrás Pero ahí Siguen Oscar 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 Muy bien Se defiende Se defiende Oscar Muy bien Muy mal Para Chúcale Porque va a perder Tiempo Tres segundos De penalización Para Oscar Por cortar la curva Múltiples Múltiples 5 segundos 5 segundos De penalización Para Johnny Betico Por cortar la curva Oh Por cortar la curva Ha sido una buena cortada Para hacer 5 segundos De penalización Está peleando Está peleando con Con Gonza Gonza salió por detrás De Johnny Betico Muy mal Para Gonza También Uh Gonza se mete Por dentro Creo que Johnny Betico Lo ha dejado pasar Johnny Betico Tiene que ser Tiene que ser Muy inteligente Y Tiene que ser Oh Tres segundos De prestación Para Gonza Corte de curvas Múltiples Advertencias Te dije que Si se saltaba otra Ya le daban otra más Por ahora El líder de la Carrera Es David Ortega Y Osva se acerca Medio segundo Oscar se acerca Oscar se acerca Osva se acerca Me enseña el morro Pero no está muy cerca Vemos la segunda Detección De DDS Vamos a ir peleando Lo que no sé Es porque Algo debe haber pasado A Chucale Porque no puede pasar A Oscar Oscar no ha entrado A Pitts No No ha entrado Esto Tenía Adelante Adelante De los compañeros Equipos Susorias Pero Susorias Entró a Boxes En esta vuelta Pues por ahora David Osvas Orturo Dugu Juan Molina Y Oscar No han entrado Chucale está por detrás Se va un poquito abierto Oscar Tres segundos De penalización Para Ortudogu Por múltiples Advertencias Chucale pasa A Oscar Venga guapo Ahora Ahora tendrá Tres segundos De aire limpio En el cual Tiene que meter Buenas vueltas Porque Vendió Dos vueltas Dos primeras vueltas Y Gonza Y Gonza ya por detrás También Venga guapo Ha pasado A Oscar Sin ninguna dificultad Oscar Se queda afuera Creo que Oscar Viene con las rojas De todas maneras Vuelta rápida Para Gonza 1.16.974 Oscar viene Con los Ultra Ultra Blatos Gonza viene Descontando Aprovechó que No salió con tanto Tráfico Como el que tuvo Esto Chucale Tres segundos De penalización Para Sanat y Badem Por múltiples Advertencias Viene Gonza Va a dar cuenta De Oscar Ahora mismo Oscar se cubre No lo quiere dejar pasar Muy bien La frenada No Muy bien Oscar Defendiendo la posición Contra un Gonza Que es bastante rápido Pero ahí ya no pudo Tres segundos De penalización Para que les complique Por múltiples Advertencias Johnny Bético A cinco segundos De panbrejo Y los primeros cuatro David Ortega Osvas Otudogu Y Juan Molina Siguen Corriendo Con las Ultra Blandas Chucale La cuenta De Juan Molina Mejores llantas Muchos mejores Neumáticos Tres segundos Tres segundos De penalización Para Juan Molina Por múltiples Advertencias ¿Verdad? No es Poundbrejo Aún con las cifras blandas No ha entrado Tres segundos De penalización Para Osvas Iba muy bien Osvas Sin ninguna penalización Pero ahora se ha llevado una Creo que los neumáticos ya le están fallando Está patinando un poco Sí, Oswald está perdiendo un poco el carro Vemos si se va a ir a los pits No, sigue en pista David Ortega Entra Chúcale No, Chúcale ya entró Vega Guapo por detrás de Juan Molina Y Gonza por detrás de Vega Guapo Vega Guapo perdió muchísimo tiempo con el tráfico Y Gonza aprovechó muchísimo ese tráfico Para descontarle muchísimo a Vega Guapo Ahora la cuenta también de Juan Molina Juan Molina perdió dos posiciones Chúcale a dos segundos y medio de Ortudogo Que aún no ha entrado ni Oswald ni David Ortega Vemos ahora mismo a Gonza A medio segundo por detrás De Vega Guapo Con una gran diferencia de energía Esto le puede traer muchísimos problemas a Vega Guapo Ahora porque se está quedando sin energía Estamos en la transmisión o no Tres segundos de penalización para Zavalero Por múltiples advertencias Oswald entra a los pits Y David Ortega también Oscar se queda Oscar se queda Nuevamente en vivo Qué pena con los hoy Hemos tenido demasiados problemas técnicos Bueno ¿Qué sucedió con Johnny Vettico? Gonza Tres segundos más de administración David Ortega Pero no sé si puso hiper blandos Creo que la ha cagado ¿Híper blandos? Sí, es verdad Es verdad Bueno Supongo que ha puesto hiper blandos Uh, pero lo viene atacando por detrás Uh, Gonza no ha terminado Gonza se ha chocado Gonza fuera Uh, no puede ser Vemos la pelea entre Oscar y David David Ortega Oh, no Oscar, Oscar Hay que aprender a frenar Oscar Creo que Oscar ya no tiene neumáticos Y ya O tres segundos de penalización más para Oscar Por múltiples A Gonza A Gonza Chuka le va por delante Ahora Con cinco segundos de penalización para Zichorias Por Recordemos que Chuka le tiró cinco segundos de penalización Por haber esto 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 Has encontrado En boxes A una Una velocidad no Muy alta Entonces Esto Vegaguapo tendría la posición Tenemos a Juan Molina en tercera posición Ya con ese subtra Hablando de doce huestas El único que no ha entrado hasta ahora Vegaguapo ahora mismo No Creo que tenga ninguna penalización No Vegaguapo está limpio Y creo que Chuka le tiene como ocho Chuka le tiene un stop and go Tres segundos Creo que Chuka le tiene tres seis segundos No Tiene tres segundos O sea que tiene ocho segundos de penalización Chuka Por ahora Estaría ganando Vega Guapo Otra voz Sí Y se mantiene ahí detrás de Osvas Osvas O sea que hay detrás de Osvas Uy hubo un problema Hubo un problema ahí entre los Uy hubo un toque ahí entre los Dos Haas Parece que vienen peleándose por la oposición Ahora mismo hemos perdido a Gonza Y ya tiene esa oliva 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 Sableo se acerca Está aprovechando que los dos Haas están en su pelea Y Oscar por detrás también Acércándose David se acerca A Juan Molina David le enseña al morro Oh no Tampoco eso no se puede hacer Señores Creo que hay unos Zavalero Tres segundos de pensación Por cortar la curva Descaradamente Adiós Juan Molina Creo que estaba peleando ahí con Con David Y terminó en el muro Creo que David fue un poquito Un poquito muy agresivo Y creo que bueno Bueno Juan Molina no había parado Para nada ya no tenía Ya no tenía Ya no tenía neumáticos Ya no tenía neumáticos Y venía peleando con David 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 un poquito Un poquito Arriesgado para David Pero con mejores neumáticos Lo puedes hacer El Juan Molina no tenía Los neumáticos para hacerlo Chúcale Venga va pues Acerca Casi a la ventana De DRS Está a 1.1 Ahora se empieza a abrir Ventanas por todos lados Estamos a 6 Tres segundos de pensación Para David Ortega Por múltiples advertencias Todos han parado Excepto Por Hiller Que aún sigue En onceavo Pero Hiller Ha ganado Cuatro posiciones Muy bien Ahora mismo puedo ver Ahora mismo te puedo decir Cuántas vueltas de gasolina Vega Guapo Tiene 1.18 Más De combustible Y Chúcale Ahora mismo Tiene 2.46 Más de combustible Que Vega Guapo Ahora Ahora estaríamos hablando Que Chúcale Ha estado ahorrando Mucho más combustible Que Vega Guapo Exactamente Chúcale Ahora mismo Tiene 2.81 De combustible Y Vega Guapo Tiene 1.16 De combustible Más ¿Cómo lo puedes ver? Secretos Secretos Señor Esperemos Igual Chúcale Tiene Una Sancion De Sancion Porque Vega Guapo Bueno Chúcale Chúcale Tiene 8 segundos De penalización 8 Tiene Un stop and go Y 3 segundos De penalización Por cortar La curva Múltiples Advertencias Y ahora parece Que Me estoy dando cuenta Que se le está yendo El carro Un poquito Chúcale Pero Igual Azo Tres segundos De penalización Para Oscar Para ver El combustible Que tienen Los carros Tienes que hacer A poner la cámara A un board Y acercar la cámara Lo más que se pueda Es que puedes configurar La cámara Lo más que se pueda Al volante Así puedo ver Cuanto combustible Les queda Tiene 1.1 Vega Guapo Pero si te das cuenta Ahora que dices Que tiene 1.1 Ahora que te das cuenta Que tiene 1.1 Vega Guapo Significa que Está gastando Mucho más combustible Porque él va perdiendo Y Chúcale Sigue en el mismo Más o menos 2.61 Ahora Tenía 2.80 2.60 Ahora Vega Guapo Tenía 1.80 1 así Y ahora Y ahora tiene 1.10 Nada más Ahora Vega Guapo Viene gastando Un poquito más De gasolina Para mantenerse Por detrás De Chúcale Pero Bueno A lo mejor Chúcale está Guardando Energía Y combustible Para atacar Al final Porque los dos Tienen la misma Energía Uy Chúcale A los pit Chúcale Chúcale 3 segundos De penalización Por múltiples Advertencias 5 segundos De penalización Nos está cumpliendo Chúcale ¿Quién salió por detrás De Chúcale? ¿Alguien salió por detrás De Chúcale? Un Un Haas Creo que es un doblado Debe ser un doblado Es panbrejo Casi Panbrejo Se le mata A David Ortega A ver Vamos a ver David Ortega Tiene 2.7 De combustible Y David Tiene 1.20 De combustible Pero ese Pero ese también Se pasa A El manejo Del carro Cuanto más combustible Tenga más pesado Eres Ahora Ahora Oswald Debe tener un poquito Más Más de manejo Que David Ortega Pero Uy Lo está perdiendo Uy Se acerca DRS Para Oswald Venga guapo A Boxes Nos quedamos On board Con Oswald Oswald ¿Por qué no toma El rebufo? No sé Pero por eso No lo pudo pasar Uy Venga guapo Viene saliendo No El Chúcale Sale por delante Por los 5 segundos De fermesación Que tiene Exactamente Uy no Hasta ganó Tiempo Porque Está ahora mismo A casi 3 segundos Y medio De vega guapo Cuando debería estar A 5 Bueno eso es porque Entró Antes Creo que eso es lo Que va a pasar Exactamente ahora Aunque chica No está usando ERS ¿Ya te diste cuenta? Está en 0 A lo mejor Porque ha salido Con las llantas frías Al menos Está Las llantas frías No No funcionan Mucho menos Las rojas Aquí en esta vuelta Debería entrar Deca boxes Y Deberíamos más Entra boxes Exactamente Sí Deca boxes Y pone las rojas Aquí No entran Estos rojos Pero faltan 15 vueltas Ahora mismo Osbos tiene que hacer Su mejor vuelta Si Los dos van con rojas Igual David Ortega Por atrás Que está a 5 segundos De los dos David Ortega Ha ganado Ninguna posición Sigue en su posición Quinta Osbos Cuando entran El 1,2,3 Era Vega Guapo Chúcale Y a Vio Ortega Pero aún Chúcale Sigue teniendo La penalización De 3 segundos De 3 segundos Exacto La cumplió En los pits Pero ahora mismo Tendría que Pasar A Vega Guapo Y dejarlo Por 3 segundos Que es Que es Lo que tienen Ahora mismo De diferencia 3 segundos Pero chúcale Por detrás Saobert Debería de Quitarse Muy bien Se quita Se va un poquito Abierto Chúcale Y ahora Osbos Sigue Bueno Osbos Viene con las Ultra blandas Lo cual David Ortega Venía con las Hiper blandas Pero aún así Yo diría que Osbos tendría que Entrar solo Porque David Ya entró Pero David Puso las David puso Las super blandas También David Entonces lo que Debe de hacer Ahora mismo Osbos es Entrar Porque no Va a ganar Nada Con quedarse Adentro Ya las rojas Te aguantan Al final Pues sí Pero tal vez Él quiera aguantar Un poco más Para poner Estos Morados Ahora mismo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El tiempo Que van a hacer Osbos va a terminar Su vuelta Vamos a ver El tiempo Que hace Si es que No entra A los pits Y vamos a ver El tiempo Que hace David Cuando pase Por línea En meta ¿Cuánto tiempo Está perdiendo Osbos con David? Porque si está Perdiendo tiempo Descomplique 3 segundos De penalización Por múltiples Advertencias Ahora Osbos Bueno Entonces ya Ya lo pasó Fíjate Ahora 18 18 Punto 3 1 18 Punto 3 Fue su vuelta De Osbos 1 18 Punto 3 De Osbos Y la vuelta De 1 17 Punto 4 Un segundo Más rápido Va David Ortega Ahora mismo Que Osbos Ahora sí que Osbos tendría que entrar Tiene que entrar Para no perder tiempo Las rojas le aguantan Al final Para poder pelear Contra Contra David Ortega Porque Uh no Uh casi se le va Pero es que El 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 ritmo De las Ultras Y de las rojas No va a ser muy diferente Cuando las rojas Ya están un poquito Gastadas Porque las otras Le va a tener que descontar Unos 4 O 5 Segundos En ese Sting Nada más Es lo que me pasó A mi Es que En la primera Vuelta En la salida 3 segundos De penalización Para Chucale Otros 3 Múltiples advertencias 6 segundos De penalización Para Chucale Ahora mismo O sea que David Ortega Está a 6 Segundos 7 Segundos De Chucale Y sigue descontando Así que Chucale Puede que Fierda Esta posición A menos que David Ortega Tenga penalizaciones Que es lo que voy a Regresar ahora mismo Pues está 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 6.7 Segundos De David Ortega De Chucale O sea que Si le descuentan 6 décimas Ya regresaría Quitando la posición Pero permíteme Deja ver Si tiene alguna Penalización David Ortega Que no recuerdo Haber escuchado De él Alguna penalización Pero Voy a revisar Vega Guapo Sanción De 3 segundos Con esto Se iguala Con Chucale No Porque todavía Va por delante Chucale Tiene 6 Y Vega Guapo Nada más 3 O sea que Tendría que tener 6 Vega Guapo Y Chucale Por delante Para que gane Chucale Creo que tiene 6 Vega Guapo Si quiere Confiemme Pero creo que Había tenido Una sanción Hace poco Osval Sanción De 3 segundos Por varias Ammonestaciones Si Es que Tiene que Entra Ya está Perdiendo Muchísimo Tiempo Con Creo que Si David Ortega También Tiene Penalizaciones Y 3 Segundos Para David Ortega Son Demasiados No puedo Leerlos Todos No Entra Osval No Osval Tiene que Entrar Osval Ya ha Perdido Muchísimo Tiempo Pero Fíjate Ahora David Está A 13 Segundos De Él Si Pararía Que son Que Cuánto Pierdes 19 20 En 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 Pistar Es que Ya Bueno Si Va Poner Los Hiper Blandos Eso Sería Un Poco Más Interesante Pero Tendría Que Descontar Muchísimo Lo Cuál David Ortega No Creo Que Le Pasado Estaba A 6 No Estaba A 7 Estaba A 7 De David Ortega Estaba A 7 O No Como Estoy Wey Estás Viendo Ah Si Estás 7 Todavía Estaba Viendo La Otra Gráfica Wey Ahora No Vemos Ni Una Pelea Todos Más O Menos Separados Y Fíjate Óscar 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 Ha ganado Cuatro Posiciones A una Parada Óscar A una Sola Parada Se Podría Poner Interesante Eso Una Parada Una Sola Parada Para Óscar En el Séptimo Puesto Ahora Mismo Muy Bien Para Óscar Prendió Demasiado Tiempo Salió A 9 Segundos De David Y Andrés López No lo hemos Visto Mucho Tres Segundos De Penalización Otros Tres Paras Isorias Por Múltiples Advertencias O A A 9 Segundos Está Osvas De De David Uh Ahí Ha Pasado Al Doblado Por Fuera Que El Doblado Se Tenía Que Haber Quitado Pero Bueno Tres Segundos De Penalización Para Healer Por Múltiples Advertencias Ahora Chucale Se Acerca A Vega Guapo A Dos Segundos Ahora Mismo De Él Y Estamos A Nueve Vueltas Del Final Pam Brecon Fue Descalificado ¿Por qué Habrá Si Descalificado No Chocó Fue Descalificado Tres Segundos De Penalización Para Orturo Dubu Por Múltiples Advertencias Tres Que Está En La Quinta Posición Y ¿A Osvaldo Le has Contado Un Segundo A David Ortega Si Un Segundo Se Puede Pone Interesante A Lo Mejor David Ortega Tiene Más Más Sons Que Osvaldo Puede Que Si Porque Osvaldo Creo Que Nada Más Tiene Tres O Seis Y Creo Que Bueno A Lo Mejor David Ortega Tiene Seis También Es Difícil Tres Segundos De Presación Para Chucale Tres Segundos De Presación Para Zabalero También Por Múltiples Advertencias Chucale Tiene Nueve Segundos De Canalización Lo Cuál Le Daría Ahora Mismo La El Puesto A David Pero Pero La Segunda Posición A David También Pero Creo Que David Tiene Seis Así Que Tienes Que Contar Eso Ahora Chucale Le Ha Cortado Cuatro Décimas A Vegahuapo Pero Vegahuapo Yo Digo Que Se Tiene Que Calmar Llevarse La Tranquilo Ya Tiene La Victoria Vuelta Rápida Para Oswald Uno Dieciséis Y Medio Muy Bien Para Oswald Ya Le Ha Recortado Otro Segundo A David Es Complique Entra Boxes Y Puso Interplan La Unica Batalla En Pisa En Este Momento Es A Un Segundo Que Estaba Chucale Vegahuapo Pero Las Abone Estaciones Que Tiene Chucale No Le Dan Para Dejar La Carrera Des 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 Comprique Tres De Sancion Tres De Sancion Sale Detrás De San Antibalen A 0 3 Y Aquí En La Recta Con DNS S Va Por Fue Renault Va A Dar Cuenta Del Haas Si Lo Pasa Le Ganan La Diferencia De Tragón De Más Blandos Contra Unos Ultra Blanos De 10 Buenas Y Chucale Se Acerca A Un Segundo Se Acerca Tres Segundos De Penalización Para Hiler Con Múltiples Advertencias Osvas Otra vuelta Tampé 116 268 Ya Están Tres Décimas Segundos De David Ortega Estamos A 7 Vueltas Al final Si 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 Podríamos Tener Batalla Por El Tercer Vuelta Si Soria Se Acerca También A Oscar Oscar Perdido Un Poquito De Ritmo Otro Tres Segundos De Prensión Para Oscar Por Múltiples Advertencias Tres Segundos De Prensión Para Oscar Por Múltiples Advertencias Si Se Acerca Si Soria Le Toma El Rebujo Descomplique Vuelta Rápido 15 8 45 Descomplique Viene Con La Ciper Blanda Otros 3 Segundos De Sanción Otros 3 Segundos De Sanción Para Chúcar Lo Lo Estoy Casi Seguro Que Le Dan La Victoria A La Posición A La Vega Guapo Y La Posición A David Ortega A Menos que David Tenga 6 Lo Que David Tendría Que Acercarse A 6 Segundos Si No Se Acerca 6 Segundos Puede Que No Otros 3 Segundos 3 Segundos De Penalación Para Vega Guapo 3 Segundos De Penalación Para Zavalero Por Múltiples Advertencias Y Si Oscar 17 Vueltas Con Esas Rojas Se Está Acercando Chucarle A Vega Guapo Zavalero Fuera Haber Perdió El control Zavalero No sé Que Pasó Zavalero Lo Perdió ¿Dónde Lo Perdió No Lo Ve En La Pista En La Zona De En La Zona De El Por El Espadio Aparecerse La Pe Grota Santillano Si La Salida Si La Salida El Por Sol Ahí Está El Auto Atravesado Panbrejo Panbrejo Fuera También Panbrejo Abandonado No Panbrejo Ya había salido Hoy había sido descalificado Verdad Si es cierto Le acaba de retirar Descomplique 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 Viene muy rápido David Ortega 3 segundos de pensación Para David Ortega No Venías muy bien David A medio segundo Viene 5 Décimas A distancia De DRS Chúcale Creo que le voy a aventar La voy a intentar Va a querer Esa posición Aunque Por amonestaciones Va a perder Esa Primera Oscar Fuera No Oscar ¿Qué pasó Oscar? Oscar Venía muy bien Con esas Venía muy bien Oscar ha abandonado La panbrejo Se la pegó Ahí en la salida De la curva Venía muy bien Con esa Saliendo de la chicana Y se la pegó Venía muy bien Con esa estrategia Se acerca Chúcale Le voy a mostrar El morro Por fuera 3 segundos de pensación Para si se haga Con múltiples De las sesiones Va a ser un Model Cuatro vueltas Cuatro vueltas Cuatro vueltas Pero ya estoy viendo Que está perdiendo Ya lleva Seis vueltas Con esas Hiper blandas No le van a durar Diez vueltas No Creo que Debería haber puesto Ultra blandas Porque las Porque las hiper blandas No le van a durar Diez vueltas Señor Osvas estaba Haciendo muy buenos Tiempos Pero creo que Otros 3 segundos De planeación Para Chúcale Si sobras Pierde la posición Entra a los Pits Apuesto Hiper blandas Chúcale No Logran Cogerle El Curvo A Vegahuapo Sancion De 3 segundos Por varias Amorestaciones Aunque no lo voy Comentar Ninguna Coradita Creo que Se debe Cortar Un poquito La curva Nada más Chúcale A 3 décimas De Vegahuapo Creo que Chúcale Va a querer Terminar Primero Aunque Por amonestaciones Vegahuapo Va a tener Esa Esa posición Osvas A 2 y medio Ahora mismo De David Ortega David Ortega Debe estar sufriendo También de neumáticos No le he descontado En esta vuelta Le estaba descontando A los segundos Y creo que Usted tenía razón Ya Esos neumáticos Ya no eran Es que Esos no duran 10 vueltas No Los Los hiper blandas No te duran 10 vueltas Y si te duran 10 vueltas Pero En las lonas Ya Vamos a ver A Descomplique Que acaba De iniciar Su vuelta Con Nuevas Hiper blandas Pero Va con la Inercia Entonces Si llora También va A Oh Ha entrado Sanat Si valen Que le ataca TRS Le gana El interior A Vega Guapo Uuuu Vega Guapo Desciende Muy bien Y Oswald Ya A dos segundos Ya Así le van Más Las 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 Uuuu Oswald Está peleando Ahí Con un Doblado Que le ha Perjudicado Un poco Si Soria Le ha Complicado Un poquito A Oswald Pero Si llora Se ha entrado Y ha puesto Nuevos neumáticos Así que No lo va A poder Alcanzar No creo Ahora Si Shores Le está Haciendo Tapón Ahí A Es que No Cómo Qué chiste Tiene Que Correr Si vas A perder Todas Las Posiciones Así Ahora Chúcale Tres Segundos Más Creo Que Ya Perdió La Segunda Posición Con David David Está A 8 Segundos David Puede Que Tenga 6 Pero Ya Creo Que Chuka Le ha Perdido La Segunda Posición Ahora Y Oswald Se está Acercando A Dos Segundos Ya De David Y Oswald Tiene DRS Ahora Mismo A ver DRS Oswald Chuka Le pasa A Vega Guapo Pero Ya Ya No Hay Nada Que Hacer Con Todas Hacer Es Que Hay Pero Guapo Lo que Tiene Que Hacer Es Ahora Bajar La Cabeza Y Terminar La Carrera Última Dos Vueltas Vuelta Y Media Para Terminar Y Ahora Oswald Se ha Acercado A 1.6 De David Va A Llegar Oswald Va A Llegar ¿Será Que Le Llegan ¿Será Que Le Aguantan El Tra Blanco Tienen Un Doblado El Tiene Un Doblado Fue Un Gran Es Este Chishorias Que Entró Uhhh ¿Qué Pasó? Chishorias Descalificado Por Recibir Demasiadas Amonestaciones Uhhh Chishorias 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 Descalificado Y Termina Onceavo A Men Quince Porque Ni Siquiera Fue Que Chocó Fue Descalificado Lo que Lo deja Once Ni Siquiera En Los Puntos Porque Tendría Que Haber Terminado Décimo Lo cual Le daría Un Punto Pero Bueno Bueno Es Alcanzas Chucale Va a pasar otra vez A Chucale En esa recta Osvas A 1.7 Ya no le alcanzan Esos neumaticos Ya está perdiendo Mucho No Ya está perdiendo Sí 2 1 Y Andrés ¿Está en pausa O se fue? Andrés F. Elio de López Chisoria Se fue Bueno Chucale Ha pasado A Bego Guapo Una vez Más 3 Segundos De Tenergisión Para Arturo Por Múltiples Y Se ha Terminado Y Vega Guapo Se lleva La victoria Aplaudida ¿Qué pasa con David Ortega? David Ortega Muy bien David Ortega Segunda Posición Gracias a las Penalizaciones Excesivas De Chucale Lo cual Para mí Una más Si Chucale Hubiera sido Descalificado También Porque Más de 15 Segundos Y ya Te Descalifican Tercera Tercera Posición Para Chucale Cuarta Osvac Sotudo Quinto Sexto Para Descomplique Sanativa Len Séptimo Giler Octavo Noveno Andrés Décimo Oscar Onceavo Sabalero Doceavo Juan Molina Treceavo Gonza Catorceavo Jenny Vético Quinceavo Sissorias Y Se nos acabó El tiempo Esta ha sido Una Edición Más De la Segunda Edición RBL Una muy buena Carrera Diría yo Interesante Interesante Vega Guapo Grande Vega Guapo Victoria De México El Gran Premio De México Lo cual No pude hacer Yo ayer Lo hizo Él Hoy Lo hizo Nalgas Esas imágenes En el podio Vamos a ver Si los podemos Tener Para Nueve Segundos De planeación Para Vega Guapo Seis Segundos De planeación Para David Ortega Chucale 21 Osvas 12 Ortudogo 18 Descomplique 15 Zadatibale 9 Hiller 15 Una lluvia De 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 Sanciones De Sanciones Gracias.